Gracias. Convocados a esta inscripción por parte del Ministro de Justicia, el doctor Casal y todos los que integran este equipo que tiene una gran responsabilidad en cuanto a ir generando las condiciones dentro del ámbito del servicio penitenciario con estos objetivos en los cuales yo creo profundamente que tiene que ver con lograr menos reincidencias, más reinserción social. Vuestro trabajo tiene una misión social fundamental, custodiar y realizar tratamiento sobre los detenidos. Por eso les auguro sin dudas un extraordinario futuro siempre sin perder de vista que son los mandatarios de la orden judicial, de la orden legal y de la constitución de la provincia. También quiero contarles para que ustedes tengan un sentimiento de orgullo a la pertenencia de este servicio penitenciario que van a trabajar cerca de sus lugares de origen y se van a formar también en universidades cerca de las distintas unidades penitenciarias. Muchas gracias, buenos días. Gracias.